Música Me voy, pero no pienses que es falta de amor Me está doliendo ver que se acerca al final Me marcho antes que se quiebre mi voz y me veas llorar Me voy, te dejo todo lo que un día te di con amor No pienses que me voy muriendo de dolor Me llevo todo lo que un día viví y me hizo feliz Quédate tú con lo bueno, con lo malo, con el presente y el pasado Y déjame seguir Porque yo a tu lado siempre he sido muy feliz Y aunque te he entregado todo, nada es suficiente para ti La verdad que os compré, porque no crees en mi amor Si te he dado todo y siempre, ha sido poco lo que doy Y es que siempre has sido tú, quien salva nuestra relación La que perdona y tolera, la que ama, la que espera La verdad estoy cansado de vivir a tu manera Necesitas que te quiera, como quieres que te quieran Búscate alguien que te quiera, a tu manera Quédate tú con lo bueno, con lo malo, con el presente y el pasado Y déjame seguir Porque yo a tu lado siempre he sido muy feliz Porque yo a tu lado siempre he sido muy feliz hasta hoy Y aunque te he entregado todo, nada es suficiente para ti La verdad que os lo cumple, porque no crees en mi amor Si te he dado todo y siempre, ha sido poco lo que doy Es que siempre has sido tú, quien salva nuestra relación La que perdona y tolera, la que ama, la que espera La verdad estoy cansado de vivir a tu manera Necesitas que te quieran, como quieres que te quieran Búscate alguien que te quiera, a tu manera La verdad estoy cansado de vivir a tu manera